La temporada navideña es un momento lleno de magia donde un tercio de la población mundial celebra el nacimiento de un niño sagrado concebido por una simple mortal por obra y gracia de un fantasma en forma de paloma y sin necesidad del acto sexual también conocido como coito o copula pero sabías que durante el invierno una gran parte del mundo festeja un par de dioses europeos tan influyentes que a pesar de que sus religiones han desaparecido continuamos venerándolos hasta estos días así es el zombi judío más famoso en la historia de la humanidad no es el único protagonista mágico de la navidad pues el también astronauta sobrenatural comparte la fiesta con el amo y señor de los mares poseidón y también con el padre de thor odin sé que esto suena raro pero es verdad lo que pasa es que esto se ha vuelto difícil de creer porque poseidón ya no se parece a esto o a esto pues resulta que en la actualidad ambos dioses se ven así aunque en los países bajos se ve así lo que están viendo en este momento es la llegada de san nicolás a los países bajos un país donde la influencia de este santo es tan fuerte que lo veneran durante dos semanas en lo que se considera una fiesta nacional pero san nicolás no sólo es relevante en los países bajos está presente en las celebraciones invernales de toda europa y el mundo entero de hecho su influencia es tan fuerte que la navidad moderna se veía completamente diferente sin él acompáñame a descubrir las muchas caras de san nicolás y la polémica detrás de su celebración en los países bajos es un señor y tiene ropa que es rojo y tiene una larga barba y tiene un borro sí porque porque la de a los niños la de la de la de regalos y la de paper notes son paper notes son unas bolitas y están muy ricos sé que es diciembre pero en realidad la fiesta de sinterclás en los países bajos ya terminó en la práctica esta fiesta comienza en las dos últimas semanas de noviembre un sábado por la mañana cuando sin teclaz llega en un barco de vapor desde españa después entre clases embarca y desfila por las calles en su corcel américo mientras los niños le dan la bienvenida aplaudiendo y cantando canciones tradicionales de sinterclás su asistente el negrito pedro lanza a la gente unas galletitas de jengibre redondas conocidas como paper note como puedes ver en las imágenes sinterclás tiene más de un asistente así que estamos hablando de varios negritos o su arte pitten como sinterclás es una figura que inspira respeto los negritos son el alma de la fiesta en los desfiles ya que estos son los que traen alegría hacen chistes juegan con los niños y bromean todas las ciudades con un muelle suelen celebrar su propio intoc o la llegada de sinterclás incluso en lugares y muelles sinterclás puede arribar en tren caballo carro o camiones de bomberos en las semanas entre su llegada y el 5 de diciembre sinterclás también visita escuelas hospitales y centros comerciales se dice que monta su corcel por los tejados en la noche entregando pequeños regalos o letras de chocolate a través de las chimeneas a los niños que se portan bien por esta razón todas las noches antes de acostarse los niños ponen sus zapatos junto a la chimenea o en los tiempos modernos junto a los radiadores y despiertan la mañana siguiente para descubrir si sinterclás les ha dejado algo sin embargo no todo es alegría durante la visita de sinterclás porque los niños traviesos corren el riesgo de ser atrapados por Pedro el negrito y ser castigados por su desobediencia para este propósito Pedro lleva las varas de un árbol pero los niños de plano incorregibles corren el riesgo de ser atrapados en la bolsa de yute de Pedrito el negro y ser llevados a España porque según la tradición holandesa España es un lugar horrible y debe evitarse a toda costa es en la víspera de San Nicolás el 5 de diciembre cuando se intercambian regalos en los Países Bajos no en la víspera de navidad el 24 de diciembre como lo hacen los países latinos o el día de navidad el 25 de diciembre como lo hace el resto del mundo esta noche se llama sinterclás abon o paquies abon la noche de los regalos o literalmente la noche de los paquetes en la tarde del 5 de diciembre los regalos principales de alguna manera mágica llegan a la casa o se encontrará una nota que explica en qué parte de la casa Pedro el negrito escondió los regalos o dejó un saco de yucte con muchos de ellos al repartir los regalos se pueden hacer poemas con bromas dedicadas a los que reciben el regalo y también se pueden decorar los regalos con formas graciosas con algo alusivo a la persona que recibe el regalo a mí por ejemplo un año me dejó recibir mi regalo en una piñata gracias Natalie debido a que la mayoría de los Países Bajos es protestante el 6 de diciembre sinterclás se marcha sin ninguna conmoción y ahí termina todo es hasta después del 5 de diciembre que muchas familias comienzan a poner su arbolito de navidad y decorar su casa hacerlo antes es considerado una falta de respeto para sinterclás pero si te inunda el espíritu navideño como a mí pues púntalos, no pasa nada ¡Gracias a México! ¡Gracias a México! ¡Gracias a México! ¡Gracias a México! ¡Sobreno le saló a México! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás malo! ¡NosGroupes estamos en traps Gracias por ver el video.